Hola hola guapetones, hoy os traemos el vídeo de... Venezolana admite... Que no cambiaría un mexicano por ningún hombre en la tierra Me callan mal todos los mexicanos Vamos a ver Y al final me preñó un mexicano Y me dijo, es para que se hay seres, hablando mal de los mexicanos A ver, tenéis sus opiniones palmes Mi mamá me decía, agarrate es el más feo de todo México El más feo Hay tantos mexicanos en Estados Unidos y agarrate es el más feo y el más narizón Yo decía, imagínate mami, que encontrar un mexicano que no tenga nariz grande es imposible Ya le voy a mostrar la mini nopal que salió de ese mexicano Aquí está, aquí está Una mini nopal preciosa Dile, bye Es preciosísimo No, a lo serio, a lo serio, miren Yo era una de las personas que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos A mí me parecían que todos los mexicanos eran unos creídos de la vida Y que les gustaba que el trabajo de ellos era lo que servía Y los que lo valoraban eran lo que ellos hacían Pues me equivoqué La verdad, ahí en todos los países hay gente buena y gente mala Por supuesto Pero yo en específico, soy venezolana y yo Me van a matar por esto y me van a cribillar todos los venezolanos Pero yo no cambiaría un venezolano, un mexicano por un venezolano La mayoría, no todos La mayoría de los venezolanos hacen hijos por hacer y no están pendientes de sus hijos No los crían Hacen muchos para que se los mantenga el padrastro Y lamentablemente es así señores Y la verdad, yo No cambio a mi mexicana por un venezolano Nosotros las venezolanas, la mayoría, no todas Porque no puedo decir todas, pero no todas somos iguales Estamos acostumbradas a que nos encontramos un hombre Para que la vida nos las resuelva en cuestión distante En la manera económica Y él me enseñó el valor de lo que es el trabajo Lo que es ser independiente Lo que es querer ir a una Burlington Ir a un local de ropa Quererte comprar una pantaleta de mil dólares Y te la vas a comprar porque ese es tu dinero y tú lo trabajaste Y me enseñó lo que es el verdadero valor del trabajo Porque no estoy con un hombre por dinero o por interés Estoy un hombre porque quiero Porque tengo las maneras económicas para yo misma sustentarme Y mantenerme yo misma Y no esperar de él Que él sea quien tenga la carga en toda una casa La verdad, me quedo con ahí Chao, niña A veces nos decimos y nos preguntamos ¿Por qué ella habla así? De los venezolanos y es venezolana Pero es que no vamos a negar De que los venezolanos, la mayoría, hacen muchachos Para que se los mantenga el plástico Y mi hija mayor es un tipo de ejemplo de eso Desde que nació, su papá no le ha dado ni un pañal Y quien ha tomado la responsabilidad de ella Desde pequeña, desde que nació Fui yo, únicamente yo Ya no conoce lo que es un pañal de su papá Y es venezolano Mexicanos flojos para trabajar Trabajo con 15 mexicanos en la mañana Y 10, no, no 15 mexicanos en la tarde Y 10 mexicanos en la mañana En el turno de la tarde y el turno de la mañana En ambos trabajos hay mexicanos No hay manera De yo ver a uno de ellos O sea, yo trabajo con ellos en la tarde Trabajo con ellos en la mañana Y yo los miro Y o sea, de escucharlos y decirlos Me cansé No aguanto, no puedo Marica, trabajan 24 De lo que 7 Y es una de las razones Y el motivo Y en cualquier parte del mundo Porque yo estoy casada con un mexicano Y no lo dejo pero para nadie Y para nada Y no lo cambio pero por ninguno Mire, yo le digo a mi esposo Descansa, quédate hoy No vayas a trabajar hoy No, 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 no Me tengo que ir Tengo compromiso Tengo que trabajar Tengo que trabajar Lo siento por ti Y el trabajo de que ya me enflojo Fueran hombre o fueran mujer Me da, ¿sabes? Lástima porque los mexicanos Realmente se parten muy fuerte la madre Y luego vienen cuatro payasos con perdón Para decirle y burlarse de ellos O decir que no Los mexicanos no trabajan Perdona, te duele la envidia Te duele que al mexicano le vaya bien Y luego muchos se preguntan No, ¿y cómo es que este mexicano Ha salido tanto para arriba? Tío, es lo que ha dicho ella Trabajan 24-7 No hay non-stop Vale, trabajan durante 2, 3, 4, 5, 10 años Fuerte, fuerte Pero luego son inteligentes Se montan sus negocios Y dicen yo Trabajar para alguien Trabajan para sí mismos en Estados Unidos La neta Para mí de admirar Admirable Yo como venezolana lo admito Yo he dicho Me canso Tengo dos trabajos Me siento agotada Me siento cansada Estresada Dios mío Yo tengo aquí cuatro años en los Estados Unidos Yo no he escuchado el primero Que sé que es por trabajar Y ese es uno de los motivos El por qué yo estoy con uno de ellos El por qué me casé con uno de ellos Y ojo No me mantiene No me da todo Porque yo trabajo Yo tengo mi dinero propio Yo tengo mis propios gastos Yo le doy todo a mis hijas Él le da todo a su hija también Pero Yo soy incapaz de decirle a mi esposo Regálame o cómprame una pantaleta No Porque yo trabajo Y me lo puedo comprar yo misma Y si yo estoy con él Es porque lo quiero Y ella es buena venezolana también Mucha chica trabajadora Es el motivo Porque me escriben muchas personas En el privado Diciendo de que Ay, ¿por qué estás con unos mexicanos? Porque quiero y por eso Ya No se confíen de los mexicanos El mexicano me dijo Solamente la puntica del chile Y me dejó con nueve meses de embarazo Ya les voy a enseñar la mini nopal Aquí está La mini nopal Solo la puntica Ay Sí, así me dijo Solamente la puntica No te va a doler Nueve meses de embarazo Me dejó La mini nopal que salió Bellísima Bellísima Es bellísima Soy venezolana Casada con un mexicano Y orgullosamente Digo No me casé con él Porque me diera papeles Porque no los tienes Lo dejo en claro Mi mamá me decía Que por qué no me buscaba Un gringo Un americano Que me diera papeles Fíjate No mamá Importante es la felicidad Eso es Con mi papel Lo voy a aplicar Fácilmente Puedo mostrar mi caso Y demostrar Que tengo que quedarme En los Estados Unidos Y no hace falta Estar con un hombre Por interés Valió más El amor Que le tengo a él A estar casado Con un americano Que yo no vaya a creer Que no esté enamorada De él Simplemente Por unos papeles Y afortunadamente Soy feliz Y la niña Hermosísima Que me dio Totalmente Hay mexicanos Que me dicen Y mexicanas En el trabajo ¿Cómo haces? Eres venezolana Y eres la primera venezolana Que he visto Que le echa ganas Al trabajo Te veo de aquí Para allá De allá Para acá Trabajando Y muy pocos Venezolanos son así Bueno, yo hablo Por mí nada más Me gusta trabajar Él me enseñó El valor del trabajo Y el valor Un equipo Claro El reto del chile Todos mis seguidores Saben que Estoy casada con un mexicano Que yo soy venezolana Y todos me están pidiendo Y todos me están pidiendo El reto del chile De que Para poder determinar De que estoy casada Con un mexicano Tengo que comer chile Bueno, yo en mi vida Nunca he comido un chile Y mi esposo es testigo De que yo Los taco Los pido ¿De qué los pido yo? Siempre De asadas sin chile De asadas sin chile Y él se vive burlando de mí Porque yo Que sona pica Que tal Que tal Porque sabemos Que nosotros los mexicanos Somos los más riatas Comiendo chile Y ellos No comen chilito para nada Entonces Encima tiene un montón De semillas No sé si las has visto ¿Cómo dice? Que la puntica del chile No, ya se come la puntica O sea, aparte Tengo que morder Un poquitico nada más No todos Tampoco porque me mandas Para el hospital Tienes que morderle Una mordida Y comértela La punta No La punta del chile Aquí, mira Aquí En la punta Porque tienes que morder Una mordida Masticarlo y tragártelo Ese es el reto Es durísimo Es durísimo Entonces el reto Mándalo y mastícalo Yo grabo Para que lo mastique Uy, 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 uy Con las semillas De chile Mastícalo Y lo tienes que tragar Uy, 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 uy Estoy sufriendo Fue ahí la lengua Y todos los labios Yo no me acuerdo Yo también Son duros, eh Se te hincha la lengua No pica Se te pula un zapato A ver, a ver Los mexicanos A ver, los malacuchos Y mexicanos A ver Miren, mira Mira, mira Empieza el show A ver, aquí no pueden Los malacuchos Y no pueden los mexicanos No, que querías un mexicano O que querías comer chile Aguante Pica Esa Pica el chile Parálisis casi de la boca ¿Te acuerdas? Es como si te ponen anestesia Mira, está comiendo Más barato que la anestesia Al comer un chile Está comiendo azúcar Está comiendo Está tomando soda Y no aguanta el chile mexicano Por eso Mujeres no se metan Con los mexicanos Y miren Cómo babea De puro picoso De la perra enchilada Que se vio Pobrecilla, de verdad ¿Otro chilito, mi amor? ¿Otro chilito? ¿No, seguro? ¿O segura? Solo el tuyo Dile solo el tuyo Comiendo tu chile No, la neta la pasa mal Obviamente Buah, es que se pasa fatal ¿Cómo te quejas De la perra enchilada Que te diste? ¿No me la arriesgas? No A ver, dale Ay, pobre Es que de verdad Si se pasa Se pasa muy mal Qué rico Es como el chile, ¿verdad? ¿Le recomiendas el chile A tus paisanos? ¿Le recomiendas el chile A tus paisanos? ¿Los venezolanos O maracuchos? No Unas arepitas Con harto chilito Imagínate una arepa Con chile ¿Tú crees que se le dará A su hija? No lo sé Poco a poco Yo creo que sí Pero, tío, no sé Me ha gustado mucho Esta pareja Esta relación Ya haciendo este reto final Se les ve, ¿sabes? Felices Como ella lo valora ¿Sabes? Hombre, en las redes sociales Eleva, ¿no? A lo que es un mexicano Hombre mexicano Y es súper bonito Pero que valora Pues eso, ¿no? Que, pues normalmente En su país Se dice que no es lo mejor Pero ella ha visto Que es lo mejor De lo mejor Vamos Chicos, ha sido un videazo La verdad Pocos comentarios más que añadir Me encanta esta pareja Lo hemos disfrutado un montón Le estaba mirando Estaba pensando Y digo Me encanta esta pareja Dejen ustedes sus comentarios Abajito Dejen un buen like Suscríbanse En el próximo video Muah ¿Sabes? ¿Sabes?